Hola a todos inversores, yo soy Pepe Jiménez y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com Josep Codina, muy bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com y feliz año nuevo lo primero, Josep. Hola Pep, sí, feliz año para todos. Feliz año para todos, que esperemos que sea muy próspero en todo lo importante y por supuesto en las inversiones. Claro que hay que hablar del mercado, de todas las noticias que tenemos, que son muchas. Y primero un poco recoger cómo ha comenzado el año IBEX 35. Que la verdad Codina, como comentabas tú en uno de tus artículos a los suscriptores, la verdad que el IBEX está un poco rácano, está ahí que nos ha dejado muy mal sabor de boca. Al final ni rally de navidad ni nada Codina, ¿qué está pasando aquí con la bolsa española? Bueno, el IBEX de alguna forma está digiriendo un poco la gran subida, la fuerte subida que tuvimos desde mínimos. Vamos a ver un poco el gráfico y así lo podemos contemplar. Bueno, los 10.000 puntos por lo menos se han aguantado, que esa no es mala noticia. Aunque no hemos ido mucho para allá, esos 10.300, 10.500 que veíamos, pero por lo menos se ha aguantado. Bueno, efectivamente. Bueno, pues como podemos ver en el gráfico, las subidas desde mínimos de octubre, que si perdíamos los 9.000 puntos o no, llegamos a tocar los 8.900, pues tuvimos una subida hasta prácticamente los 10.300. Y lo que está haciendo el IBEX realmente es estar consolidando este patrón. La primera jornada del año intentábamos salir un poco para arriba, no lo consiguió. Y si os fijáis, pues estamos dentro de una estructura típica de consolidación, que se corresponde perfectamente con la digestión de esta gran subida que ha tenido el índice. De momento no nos cambian las referencias, es decir, nos podemos seguir manteniendo aquí. La clave va a ser que supere estos 10.300 puntos para poder continuar con avances a los siguientes objetivos que teníamos marcados en la siguiente referencia, los 10.500, 10.800, antes de atacar el nivel de los 11.000 puntos. Y por debajo, pues los 10.000, como bien decías, que están aguantando. Incluso una extensión hasta los 9.950 sería perfectamente sostenible, sin que complicara el panorama técnico a corto plazo. ¿Los arranques de año, Codina, estacionalmente, cómo suelen ser? ¿Suelen ser periodos más movidos, que la gente prepara las carteras, va invirtiendo, o por el contrario, suelen ser un poco más zapáticos? Bueno, tenemos casuísticas un poco diferentes, ¿no? Con temas de estacionalidad. Es decir, normalmente sí que es verdad que solemos tener una inercia de lo que sería el rally de Navidad en las primeras sesiones, pero eso ya habría finalizado en la primera semana. Es cierto que al final no tuvimos como tal un rally de Navidad, porque ya comentábamos que podría ser difícil de sostener todavía esa mayor subida por lo que llevábamos acumulado, ¿no? Con lo cual, ahora simplemente estamos trampeando un poco en estos inicios. Y, por otro lado, tenemos la estacionalidad de que estamos en el cuarto año del ciclo presidencial americano. Correcto. Y es un año que sí que suele acabar de forma positiva, pero sí es cierto que toda la subida prácticamente se suele dar a partir del mes de junio. Y toda la parte inicial del año suele ser bastante lateral, incluso con rangos o con movimientos estrechos o con ligeras correcciones, que es lo que podría darse hoy. Pensemos que en este ejercicio también estaremos muy pendientes de lo que va a ser la FED, ¿vale? De la posible subida, perdón, del posible inicio del ciclo de bajas de tipos de la FED, que eso, al fin y al cabo, es lo que va a marcar lo que es el ejercicio del año en cuanto a lo que podremos esperar de las bolsas. Bueno, Codina, y después de ver el IBEX, tenemos que comentar la noticia de la semana y probablemente una de las noticias del año, que no es otra que el desplome de Grifols, tras el informe que lanzó el martes por la mañana a Gotan City Richards, acusándole un poco de falsear las cuentas, bueno, de inflar las cuentas para rebajarles la radioapalancamiento. La verdad que la empresa dio este jueves una conferencia con analistas para intentar desmontar todo y casi que el remedio fue peor que la enfermedad, ¿no? No despertó la duda del mercado. No, no se trata tanto de un problema operativo porque los ingresos, los márgenes van bien y la operación de Shanghai Rast se va a cerrar sin problemas, según dijo la compañía, sino más bien de un problema contable, ¿no? Y de relaciones de la sociedad Scranton con Grifols, con la matriz, ¿no? El mercado no lo acaba de entender muy bien y la verdad que las caídas, Covina, pues se han acelerado y tenemos ya, pues, prácticamente a Grifols en rozando mínimos anuales en los ocho y pico euros, ocho con dos, ocho con tres. Y, bueno, a ver cómo lo ves tú, cómo ves los gráficos, Josep, ¿qué te está diciendo Grifols? Bueno, ante estas noticias, primero recalcar una que Grifols hay que tener en cuenta que es la única compañía que está calificada como estratégica por el gobierno de Estados Unidos. Correcto. Con lo cual, por su especificidad en el tema de plasmas y que, por mucho que haya sufrido, pues, este ataque por parte de Godhan, que fue famoso aquí en nuestro país, pues, por tumbar el tema de GoEx, las compañías, pues, no tienen nada que ver, ¿no? Está claro que ha habido, pues, una posición que la CNMV supongo que estará estudiando de manipulación de, quizá, probablemente, de manipulación de precio, porque ponerse corto, luego lanzar la noticia y cerrar los cortos en el mismo día, cuando tú estás diciendo que la empresa vale cero, pues, ahí, eso no es muy legal, ¿no? Bueno, evidentemente, pues, bueno, pues, la compañía ha salido al tema de, al quite intentando dar más información, pero sí que es cierto que puede haber, pues, alguna parte de sus cuentas que pueda generar dudas y eso, evidentemente, pues, al mercado no le acaba de convencer. De hecho, pues, la primera reacción nos dejaba unos, una zona de mínimos, como vamos a poder ver ahora en el gráfico, nos dejaba una zona de mínimos en las proximidades de los 8 euros, que corresponden, pues, prácticamente a los niveles que marcó en mínimos de octubre del año pasado y quedaba un poco por encima de, bueno, se quedaba un poco por debajo de los mínimos que hizo en 2023, ¿vale? Los mínimos de octubre fueron en torno a esa zona de los 8 euros y el valor, si miramos a largo plazo, pues, estaba haciendo una estructura de suelo bastante interesante que había, pues, llegado a una zona de resistencia que tenía que consolidar para romper a la alza. Publica la noticia, nos deja este importante hueco, pues, generado con, por ese hecho y esto nos marca o nos define un nuevo rango para la operativa en cuanto a los inversores, ¿no? Es decir, quien esté especulando vaya fuerte con la compañía, que pueda seguir al valor de forma diaria, sí que puede tener oportunidades, pues, como la que hemos tenido, de ir a buscar de nuevo, pues, todo lo que sea aproximarse en esta zona de mínimos y que no pierda el nivel de los 8 euros, pues, poner un posicionamiento en largo para poder entrar en el valor, ¿vale? Y buscar, pues, los niveles de la zona de resistencia que marcó, pues, tras las dos jornadas cuando hizo el rebote, antes de, pues, de la caída que tuvo ayer y la que está sufriendo hoy, que nos queda en torno a los 12 euros. Para el inversor que pueda ir más a largo plazo, que sea menos especulativo, evidentemente, pues, esperaríamos a que el panorama, pues, se clarificara un poco en cuanto a las informaciones y se dijeran por parte de los componentes del mercado estos datos y probablemente lo ideal sería buscar el cierre del hueco, es decir, que cuando tengamos una ruptura por encima de los 12 euros, que veamos que se mantiene como zona, o sea, que supera ese nivel de resistencia y puede ir a cerrar el hueco hasta la zona de los 14, 14, 25, más o menos, 14, 10, 14, 25, pues, ahí se podría aprovechar para incorporar el valor en cartera. Todo lo demás, evidentemente, pues, es ese riesgo y especulación más a corto plazo. Muy brevemente, Codina, recapitulamos. Primera alternativa, esperar un poco para los inversores más de corto plazo, más de trading, esperar a que funcione el soporte de los 8 euros, más o menos, y ahí, si parece que funciona, se podría plantear la operativa. ¿Y ahí qué stop le pondríamos, Codina? ¿Ajustado? ¿Un poquito laxo? ¿Por debajo un poquito de los 8 euros? Sí, o sea, dejarle un poco por debajo de ese nivel de los 8 euros, en torno a los 7,75 aproximadamente, que son los mínimos que realmente se marcaron en octubre, 7,75, 7,70, para no colocar el mismo nivel, sería como mucho para aguantar la referencia, porque a partir de ahí, ¿qué pasaría? El valor nos continuaría con una estructura bajista importante al perder esos mínimos y podría continuar con la tendencia de fondo en corrección más larga, con lo cual convendría no quedarse pillado ahí, ¿no? Vale. Bueno, pues perfectamente he clavado los niveles, Josep, las distintas alternativas. O se espera Grifos el soporte en torno a los 8 euros, o bien ya se espera que cierre el hueco en torno a los 12, con expectativa de ir hacia los 14. Lo que sí que nos gustaría, Josep, ya para acabar, de ver Grifos, es que un poco nos repases un poco el perfil de los inversores que se puedan meter en esta compañía. ¿Dienen a ajustar mucho las posiciones de riesgo? ¿O no sé? ¿Qué tiene que tener la gente en cuenta más allá de los gráficos, Josep? ¿Vigilar mucho la acción? Sí, tiene que estar encima de la acción. Evidentemente, pues en una cartera a largo plazo, o sea, la posición no puede ser la dominante, es decir, seguir los criterios de diversificación que suelen ser habituales, es decir, esta compañía puede tener un peso en nuestra cartera que nunca debería ser superior a un 5%, si somos inversores que realmente concentramos títulos. Estamos muy pendientes desde el punto de vista de la compañía o de la posición de las noticias, es un valor que se está sujeto y en este momento pues su foco principal pues son las noticias que puedan salir tanto del informe, de la comisión, como de los diversos upgrades y downgrades que pueden realizar las diferentes casas de análisis con la nueva información que les vaya a poder transmitir a la compañía. Estupendo, Goyna, pues seguiremos atento a Grifols como al resto de valores del mercado. Pues vamos avanzando con más valores que seguimos muy de cerca en finanzas.com es el caso, por ejemplo, de IAG. Tampoco ha tenido un arranque brillante del año como muchos de los valores como el propio selectivo pero bueno, estamos con ganas de que no digas qué ves en los gráficos y qué podemos esperar desde el punto de vista técnico del grupo de Aerolíneas, Goyna. Bien, bueno, pues vamos a ver ahora, nos vamos a centrar un poco también ya a buscar en el gráfico donde nos vamos a encontrar un poco con una fase de consolidación. El valor está realmente en el rango lateral si vemos, por ejemplo, las medias móviles están todas absolutas concentradas en donde estamos en el nivel de precio está oscilando entre la zona de soporte clave que no debe perder entre los 1,60 y seguimos teniendo pendiente para que el valor pueda superar niveles y pueda tener una estructura impulsiva el nivel de los 2 euros que eso es la clave, ¿no? Ahora estamos, fijémonos en este rango absolutamente, pues, entre el nivel de los 1,73 y los 1,79 es un rango muy estrecho para lo que es el valor y la salida de cualquiera de estos dos niveles que acabamos de mencionar nos puede marcar un poco más la dirección en el corto plato. Si pierde la zona de los 1,73 tenemos el siguiente soporte en 1,70 y luego el nivel de 1,65 y si salimos al alza por encima del 1,80 iremos a buscar la zona del 1,88 1,90 como posible recorrido más inmediato. Pues habrá que esperar a ver si se produce la ruptura de ese lateral, Covina. Otro valor que arrancó el año con noticia importante fue Iberdrola, ¿no? Que descartó comprar la estadounidense PNM Resources con la que llevaba he frascado más de tres años, ¿no? Al final podría entenderse que era un alivio para la compañía no tener que meterse ahí porque además el grupo tenía muchas opciones en los Estados Unidos y que el mercado probablemente lo premiaría pero tampoco ha tenido un comportamiento excesivamente explosivo como se podría esperar Iberdrola. Josep, ¿qué ves tú en los gráficos? Bueno, inició el año de forma interesante atacando de nuevo el nivel de los 12 euros pero fijémonos que no, que a pesar de esa noticia pues realmente nos ha dejado un hueco aquí de corrección y que no está funcionando pues demasiado bien. Ahora está buscando una zona de soporte en los niveles de máximos previos como podemos ver en el gráfico en torno al nivel del 1,60 que en tanto no pierda esta referencia pues no tiene por qué caer la pendiente y la proyección de avance sigue manteniéndose y lo interesante sería pues que cerrara el hueco dejado buscando otra vez la zona de los 12 euros para a partir de ahí intentar salir al alza. Pensemos que ese nivel sería romper esos niveles sería buscar máximos históricos y quedar en condición de subida libre y volver a seguir para adelante. Perfecto, Colina. Bueno, pues ahora vamos con los que sí que han brillado un poquito más. Por ejemplo, Banco Sabadell. Banco Sabadell es el mejor banco del IBEX en este comienzo del año. Sube casi un 6. No lo estaba haciendo mal tampoco el año pasado pero bueno, la verdad es que nos está dejando de un poquito buen sabor de boca Banco Sabadell. ¿Cómo lo ves? Sí, inició bueno, después de sufrir un mes de diciembre complicado porque llegó a marcar los máximos anuales a principio de diciembre superando los 1,33 como podemos estar viendo ahora en esta parte del gráfico. La corrección fue importante se le llegó a la zona de los 1,10 evidentemente puso un poco también por la reacción que había con los bonos mejorando reduciendo rentabilidades y portando la previsión de que se frenen las subidas de tipo de interés con lo cual a los bancos en principio esta estructura les ha perjudicado de forma significativa pero iniciaba el año otra vez de nuevo con estas tensiones en los bonos apuntando a que todavía hay dudas de en qué término en qué plazo se va a producir este cambio de ciclo por parte de los bancos centrales y el valor tuvo un repunto interesante otra vez hasta la zona de 1,25 que ahora está otra vez consolidando con las bajadas en estas últimas sesiones de hecho los niveles de referencia tenemos que mantener su estructura dependiente asista y en tanto no pierda el nivel de 1,10 no hay que buscarle preocupaciones y para buscar tirones importantes tenemos primero que supera el nivel del 1,25 y después ya así asaltar los niveles de los máximos que vimos el año pasado por encima de los 1,33 que deberían llevarle permitirle al valor volver a retomar la senda de avances y buscar subidas más acordes hasta niveles en torno al 1,45 aproximadamente bueno pues seguimos con otro banco Josep nos interesan mucho los bancos han dado buenos resultados el mejor año pasado fue el BBVA como ha arrancado 2024 BBVA con la misma fuerza sí sí ha mantenido es verdad que pasó como el resto de bancos pues marcaba esos máximos en diciembre y luego pues acababa el mes con una cierta consolidación después de ese tirón importante y ha vuelto a iniciar el año con un intento de ataque a la zona de los máximos del año pasado que son 8,70 que son máximos históricos también para el valor se ha frenado y podría estar haciendo una pequeña estructura de continuación que la clave será que supere el nivel de los 8,65 si conseguimos superar estos 8,65 pues la estructura que nos deja es una estructura de impulso que debería llevarle a buscar los 9 euros o superarle por encima a niveles de soporte sería interesante que no perdiera la zona de los 8,15 8 euros para no dejarle otra vez en rango lateral y muy brevemente Colina ya vamos casi fuera de tiempo pero sí que nos gustaría que repasaras el mejor valor de continuo el año pasado que fue tuvo reunidos también de nuevo a ver si sigue la buena pinta que tuvo el año pasado el buen comportamiento o sea frenado ¿cómo lo ves? Bueno pues sí ha iniciado otra vez el año con impulso las primeras jornadas pues ha subido subía bastante hasta la zona de los 0,8 que aún está por niveles que fueron por debajo de los que se alcanzaron el año pasado los máximos del año pasado tenemos que recordar que el valor estuvo en torno a 1,05 1,06 con subidas importantes y ahora lo que está haciendo es haciendo también un proceso de consolidación de este primer arranque de año que tocará vigilar que no se vuelva a meter por debajo de los 0,72 si pierde el nivel de 0,72 pues puede quedar otra vez en lateral sin demasiada presión de que pueda venir correcciones en tanto no pierda el nivel de los 0,62 aproximadamente por debajo de este nivel sí que podría complicarse ya el panorama técnico por el tipo de valor que es que sabemos pues que la estructura que tiene y en cuanto supere la zona de los 0,80 podríamos plantearnos otra vez el asalto a la zona de máximos en 0,90 del año pasado en torno a los 0,90 o incluso buscar otra vez el nivel psicológico de un euro Colina muchas gracias por compartir con nosotros todos estos niveles todas estas enseñanzas y seguiremos al tanto de los mercados cuídate mucho vale gracias y a vosotros inversores nada más agradeceros por supuesto vuestro tiempo y emplazaros a una próxima ocasión en la que seguiremos analizando los mercados un saludo a todos gracias